La paz laboral es la principal fortaleza de Coahuila, afirmó el Secretario de Trabajo y Previsión Social durante su comparecencia ante el Congreso del Estado para la glosa del primer informe del gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís. Cuando se cumplen los derechos laborales, las trabajadoras y los trabajadores son más eficientes y productivos y las empresas operan con mayor certeza y con mayor responsabilidad. Esto hace que Coahuila sea productivo, atractivo para las inversiones y podamos generar empleos y oportunidades de desarrollo, seguridad y bienestar para la población. Estamos comprometidos en aplicar y respetar los principios fundamentales de la justicia social para que la solución de conflictos entre patrones y empleados sea abierta a diálogo, transparente, justa y conciliatoria. Destacó el interés del gobernador de preservar la paz laboral. Por instrucciones del ingeniero Miguel Ángel Riquelme Solís, firmamos el Pacto por la Paz Laboral en Coahuila, en el cual por primera vez participan los 38 ayuntamientos, haciendo patente el compromiso de los tres órdenes de gobierno, de los empresarios, trabajadores y de los sindicatos, por preservar un ambiente laboral estable y fortalecido. Y como nunca se han generado empleos, Comprimos un récord histórico en generación de empleo, 48.115 empleos formales en el 2018, según cifras del Instituto Mexicano del Seguro Social. Ninguna administración había generado los empleos que hoy son una realidad en Coahuila. Expuso el trabajo de las juntas de conciliación y arbitraje del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Servicio Nacional del Empleo y dijo que en Coahuila 1.4 millones de personas integran la fuerza laboral y que gracias a su trabajo pueden contar con una mejor calidad de vida. Con la cámara de Gerardo López para RSG, informó Eduardo Sarabía.